El 26 de mayo del 2021 se publicó la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Esta tiene por objeto garantizar el derecho a la protección de los datos personales. Justamente para hablar del tema, vamos a conversar junto al Ingeniero Steven Mera, quien es consultor en Seguridad Informática. Buenos días, Ingeniero. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Muy buenos días. Ingeniero, buenos días. Además, esta normativa, que ya entró en vigencia desde el año pasado, incluye también el acceso y decisión sobre la transferencia de la información, así como su correspondiente protección. En este caso, ¿cuáles han sido los factores por los cuales se ha violado esta privacidad en nuestros datos personales? Bueno, tiene mucho que ver con la gestión de datos, con las medidas de seguridad que implementan las instituciones, que de alguna forma tienen la obligación de poder proteger nuestra información. Muchas veces, debido a ataques informáticos, debido a vulnerabilidades que presentan sus sistemas, un externo podría acceder a esa información, poder filtrarla, publicarla, pero muchas veces se da debido a controles, a pocos controles internos, ¿no? No necesariamente tiene que haber un ataque informático para que la información se filtre. Muchas veces, un empleado, debido a tal vez su negligencia en copiar, pegar, llevar información a casa, etc., publicarla en algún lado, no toma las medidas necesarias, y al final toda esta información termina publicándose en Internet y perjudicando a los usuarios. Ingeniero, quizás se ha detectado si esta fuga de información proviene más del sector público que del sector privado, o de ambos. Realmente ambos, solo que el sector público normalmente tiene mucha más información de los ciudadanos y por consiguiente tiene un mayor impacto como tal, ¿no? Sin embargo, ha habido en nuestro país, ha habido filtraciones de banca, por ejemplo, donde también es información muy sensible, información financiera, información de salud, por ejemplo, información de menores de edad, información de personas con discapacidad, que es un poco lo que ahora la ley de producción de datos está tratando de frenar esta problemática, ¿no? De que existan sanciones, de que exista, por ejemplo, la notificación a los entes reguladores con un máximo de cinco días, y al usuario con un máximo de dos días, ¿no? Que se pueda informar, porque esa parte es importante. Muchas veces hay una filtración y las entidades niegan, hasta cuando ya es muy evidente y ya no les queda más que reconocer, pero siempre como que lo minimizan. Ahora la ley un poco va a regir de que eso, de que el usuario sea el primero que se entere que su información sea filtrado y que tome las medidas que nos correspondan a nosotros, más allá de las que tiene que tomar la institución responsable que las maneja. Ingeniero, en los últimos tiempos se ha dado a conocer de muchos casos de fraudes, inclusive la suplantación de identidad, principalmente en las redes sociales. ¿Es correcto dar mucha información cuando aperturamos una red social? Hay que tener en cuenta algo, ¿no? Más allá de los controles de privacidad que deben estar bien ajustados en nuestras cuentas de redes sociales, siempre hay que pensar lo que se va a publicar. Y en el momento en que se publica. Debemos ser conscientes de que más allá de los controles que tengamos, lo que está en Internet en algún momento va a terminar siendo público. Entonces, debemos tener o hacer conciencia, pensar antes de publicar las cosas. A lo mejor publico que estoy de viaje, en el momento que estoy de viaje, y a lo mejor eso, terceras personas pueden aprovecharlo para, no sé, cometer algún delito como tal, ¿no? Lo otro es hacer una limpieza de nuestras cuentas, ¿no? Muchas veces seguimos muchas cuentas de nuestros conocidos, pero a veces nuestros conocidos terminan perdiendo esas cuentas, se las apoderan un tercero y nunca lo comunican. Y al final tenemos nosotros, dentro de nuestros contactos, a gente desconocida. Entonces, es muy importante también, nosotros como usuarios, en algún momento dado, ya no utilizamos una cuenta, poder socializarlo con nuestro círculo, informar que bloqueen esa cuenta y dar a conocerla a nadie. Ingeniero, para finalizar la entrevista, ¿cuáles son los datos que debemos realmente proporcionar, tanto en el sector público como en el sector privado? Bueno, en el sector público hay muchos trámites que requieren información de alguna forma un poco sensible, ¿no? Una actividad muy cotidiana, que es una transferencia, una compra, va a requerir información sensible como nuestros datos de tarjetas, etc. Es inevitable de alguna forma no proporcionar esta información. Sin embargo, debemos, como usuarios, primero tomar todas las medidas, en todas nuestras cuentas bancarias, activar las notificaciones, nuestras cuentas de redes sociales, o en todas cuentas poder activar los segundos factores de notificación, que de alguna forma pueden servirnos de medida. Sin embargo, la mayor responsabilidad recae sobre las entidades que van a gestionar esta información, y esperemos que la ley que se ha implementado sea de gran ayuda, que se la pueda aplicar como debe ser, y que hayan las sanciones de alguna forma ejemplarizadoras, para que, de alguna forma, haya conciencia, tanto en la empresa, tanto en el usuario, y nuestros datos puedan estar seguros. Ingeniero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes, muy amables.